Hola a todos Bienvenidos al canal PCCL Aquí les ofrezco una introducción a la configuración electrónica de los átomos Un átomo es una partícula eléctricamente neutra Hay tantos electrones fuera del núcleo como protones en el núcleo Aquí tienes las tres primeras filas de una tabla ¿Qué electrones quedarán expuestos en una reacción química? Para saber ya cuántos electrones hay, es bueno saber cuántos protones hay Y eso está escrito aquí La letra Z Este es el número de cargas o número atómico También es el número de electrones en el átomo Es este número, que aquí es un dígito, el que corresponde al nombre del elemento El elemento hidrógeno, Z igual a 1 Z igual a 1 es hidrógeno El número que está ahí y el nombre van juntos La primera capa se llamaba antiguamente capa K Hoy, tu profesor hablará sobre el número cuántico principal 1 Sin hablar de K El único electrón del átomo de hidrógeno, en esta fórmula de Lewis, está representado por un punto Por lo tanto, en el helio de número atómico 2, los electrones están representados por una barra O por dos puntos unidos Esta capa electrónica está saturada Los electrones no participarán en ninguna reacción química El helio no reacciona con nada Litio Su primera capa está saturada El modelo de Lewis ya no menciona esto En el diagrama de Lewis, solo vemos electrones que están químicamente expuestos y que posiblemente podrían reaccionar Pues aquí solo hay uno, como el del hidrógeno Entonces, químicamente, el litio podría tener el mismo comportamiento que el hidrógeno Todos los que aparecen en esta columna podrían tener el mismo comportamiento químico que el hidrógeno El berilio tiene dos electrones independientes, cada uno de los cuales puede participar en un enlace El boro tiene tres Y el carbono tiene cuatro Decimos que es tetravalente Tetra significa cuatro Por eso existe el metano Así que ahora tenemos que celebrar bodas Hay parejas que empezarán a formarse Allí, para el nitrógeno, hay un par y tres individuales Tres posibles enlaces con otros átomos Para el oxígeno, hay dos parejas y dos solteros Entonces, dos posibles conexiones Fluor, tres parejas y uno que es soltero Entonces, tres pares, si lo prefieres Indulto, no tres parejas Y soltero Y él, está saturado Porque todos los que estamos a la derecha Aquí tenemos la capa exterior, saturada El neón es neutro Químicamente inerte Él no va a reaccionar No reaccionará con ningún otro elemento para formar ninguna molécula Sodio Tendrá el mismo comportamiento que el litio o el hidrógeno ¿Por qué? Porque tiene un electrón expuesto a reacciones químicas Entonces acelero, ¿entiendes? Magnesio Aluminio Etcétera 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 Hasta el argón que está saturado La capa 1 del número cuántico principal tiene dos electrones La siguiente tiene ocho, por lo que está saturada Y la capa 3 del número cuántico principal tiene ocho electrones Está saturada El argón es un gas inerte No reaccionará químicamente Esto es lo que podría contarte sobre la representación de lúes de las primeras tres filas de la tabla periódica Muchas gracias Muchas gracias ¡Gracias!